¡Siguen llegando todas las chicas a meta! ¡Ahí está Jennifer Martini y compañía! ¡Y meta también para Begoña Rodríguez! ¡Vamos chicas a meta! ¡Venga Mayabolice! ¡Venga, tenemos que seguirles animando! ¡A todos nuestros chicos y chicas! ¡Ahí está una pareja de Faisaldaña! ¡Ahí viene Beatriz y compañía! ¡Vamos chicos de Faisaldaña a meta! ¡Y a meta también Carmen Sobrón y compañía! ¡Vamos ahí campeón a meta! ¡Voy bien! ¡Otro de nuestros corregulares muy 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 populares! ¡Que llega a línea de meta! ¡Ahí está cruzando línea de meta! ¡Alberto Balmori! Bueno, aquí tenemos a los chicos que van a dar nuestras salidas ¡Ahí está Yoko! ¡Yoko! ¡Ven aquí ya que estás puesto de corredor! ¡Ven aquí anda! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que tú corres menos que yo! ¡Ven aquí que yo voy a decir! Bueno, vamos a ver a Yoko ahora en un momentito ¡Seguimos animando! ¡Ahí está José Ignacio entrando en meta! ¡Y muy cerquita de otra de nuestras chicas también! ¡Que llega a meta! ¡Ah, Marta Soria! ¡Línea de meta para Judy Garnacho! ¡Oh, Judy que vas muy bien! ¡Y compañía meta también para todas nuestras valientes chicas! ¡Cristina Isabel Gómez! ¡Muy bien Cristina! ¡El chico de la letra y otro sufridor de carrera! ¡Acompañado por Raquel Álvarez! ¡Y muy cerquita de ellos! ¡Ahí está llegando también! ¡Maria José Paneras! ¡Meta y aplausos para María José Fernández también! ¡Y muy cerquita, muy cerquita de ellas! ¡Ahí viene Marta Mende! ¡Vamos Martita y compañía! ¡A línea de meta! ¡Llegan a meta también Arianna Nicolás!